Primer domingo de cuaresma y Monseñor Edmundo Abasto Flor, arzobispo de la Paz, nos interpela porque no sólo los poderosos pueden caer en la tentación del poder. Los que están en el poder, los poderosos, son los que están más tentados a aprovecharse de su poder, a ganar, a tener más riqueza, a tener más bienes. Eso pasa a nivel grande, pero a nivel pequeño también nosotros, hermanos. Queremos mandar estar por encima de nuestros semejantes, de nuestros vecinos o en la familia. Yo soy el centro, yo soy el que puedo, yo soy el que mando. La cuaresma, dijo, son 40 días para acercarnos a Dios y caminar junto a Él, a pesar de las dificultades de la vida. Por eso caminemos estos 40 días acercándonos a la Pascua, acercándonos al paso fuerte del Señor en medio de tentaciones y en medio de dificultades para vencer con Él en la Pascua, para ser victoriosos con Él en la Pascua. Dios nos acompaña y al final vamos a vencer y vamos a llegar a la Pascua eterna con Él en su gloria para siempre.